hola hola belleza bienvenidas a mi canal hoy les traigo este vídeo que ha sido muy muy pedido por ustedes y que dije bueno es momento de hacerlo y es un vídeo de ropa en tallas o extra grande en gamarra así es ustedes me pidieron muchísimo tanto por instagram por facebook incluso acá en los comentarios de mis vídeos en tiendas que tengan ropa que también se acomoden a chicas que son talla m talla l incluso talla xl que he hecho en gamarra las tiendas así no abundan es como que un pequeño punto en contra de gamarra es que las tiendas no son tiendas para chicas que tengan pues talla que no sea la estalla estándar me ha pasado muchísimo que muchas amigas mías me comentan y me dicen que se van de gamarra frustradas porque no encuentran ropa para ellas y ven muchísima ropa linda y que ellas no pueden comprar entonces este vídeo les traigo algunas tiendas que ha ido descubriendo de hecho pueden haber muchísimas tiendas más pero no son las tiendas en las galerías en las que yo voy y que he estado averiguando y que tienen pues tallas que van más allá de la talla small o la talla estándar bueno chicas así que realmente quedé sorprendida con algunas tiendas que visité por la cantidad de tallas que tenían no me esperaba ver doble x triple x en gamarra así que les he puesto todo el resumen en un videíto como les digo no son absolutamente todas las tiendas que de repente tienen tallas en gamarra pero son las que yo conozco igual si ustedes conocen otras que no cuesta en el vídeo por favor déjenme en la cajita de información para de repente hacer como una segunda parte este tour y sin mucho más que decir vamos con el vídeo bueno chicas empecemos por la galería san pedro en el piso 6 está esta tienda que se llama curvy bellas que es una de las tiendas que sinceramente más me impresionó la tienda tiene una gran variedad de tallas tienen desde la talla l hasta la triple xl tienen jeans en también muchas tallas tienen camisas tienen bomber jackets tienen poleras tienen joggers tienen enterizos en general tienen toda la ropa que está súper de moda hoy en día que es súper trendy con buenos acabados pero única y exclusivamente en tallas grandes los polos son muy bonitos todos son de un buen material ningún material es malo ningún acabado es malo nada que envidiar a la ropa talla estándar que venden en gamarra por ejemplo aquí ves los yoggers que también tienen sus estampados tienen buena tela nada más que son tallas x xl los polos también son súper lindos los estampados están totalmente de moda las poleras también son grandes son con estampados y creo que lo mejor es que lo han hecho para tallas de chicas xl pero peruanas porque no son demasiado largo por lo general lo que es grande es largo también pero esto es para chicas de una medida estándar también hay vestidos hay poli vestidos hay polos estampados a esta tienda yo le pongo 10 puntos en talla y calidad luego en la galería san pedro bajando al tercer piso está don la tienda es chiquita pero tienen ropa muy bonita también a la moda los típicos polos que tienen más colita atrás ahorita han sancado bastantes chompitas también tienen polos pero me dicen que varían de acuerdo a la temporada y también aceptan pedidos para que ellos empiecen a confeccionar cosas que empiecen a salir a la moda y pues que una quiera lo bueno de acá es que los polos también tienen sus detalles son bonitos y como les digo también tienen tallas definitivamente es otra de las tiendas donde tienes que venir a comprar si quieres conseguir ropita que no solo sea la talla estándar pues la encuentras acá en dona bueno chicas seguimos bajando y en el segundo piso en la tienda 208 se encuentra en la tienda mellizas mellizas se caracteriza por tener ropa de algodón de muy buena calidad polos simples pero en colores y en tallas acá en cuenta desde la talla s hasta la talla l aquí es donde yo compro mis polos básicos tanto camisetas polos con cuello también tops bvds todo lo encuentro acá tienen una gran variedad y como les digo tienes de la talla small hasta la talla l así que si estás buscando ropa básica pero en tallas este es un buen point bien chicas ahora salimos de san pedro y en la cuadra 10 de gamarra en dirección al parque canepa por así decirlo se encuentra frente al centro comercial señor de chacos esta tienda de pantalones que es alucinante chicas tienen desde la talla 16 hasta la 4 xl sí así como escuchan tienen mucha variedad de telas tienen freshter y tienen jean pero así como ven ahorita todos los modelos tienen desde la talla más chica hasta la talla más grande lo bueno de verdad de este lugar es que puedes conseguir hasta una talla súper súper chicas súper grande yo le pedí que me baje uno de los modelos que están viendo ahí y cuando vi lo grande que era y que era el mismo diseño que encuentras en una talla 26 pues me quedé sorprendida y lo bueno es que también venden talla para hombres lo de la talla para hombres es incluso muchísimo muchísimo más grande que la talla de mujeres confeccionó ropa bastante grande y en gran variedad así que si quieres jeans en tallas grandes tienes que venir a este lugar definitivamente bien al costado de esta tienda está la galería ya y en el segundo piso está la tienda festival festival tiene tallas desde la xs para chicas muy flaquitas hasta la talla l si se dan cuenta son muchos politos muchos vestidos muy bonitos ropa formal ropa casual el día que yo fui estaban en liquidación final pero realmente sus politos son bonitos y eso se los mostré en mi primer tour a gamarra lo bueno de esta tienda como les digo es que en cada diseño que tienen tienen tallas y son blusitas politos cosas que incluso puedes usar para ir a trabajar como estos vestiditos de acá también tienen estos saquitos también los tienen en chalecos que están súper de moda y también tienen tallas es una tienda con ropa muy bonita y que de todas maneras tienes que pasar por acá si es que quieres tener ropita en tallas bien seguimos en la galería ya y en el puesto 48 está esta tienda esta tienda no tiene un nombre por fuera ni por dentro pero tienen talla también M tienen small y M la ropa es bastante variada no veo un estilo marcado en la ropa pero tienen ropita bonita por ejemplo este chalequito de acá que saben que está súper en tendencia y que le queda también a una chica M tienen chompitas tienen bastante ropa en muchos materiales no necesariamente toda la ropa sea algo que me encante pero lo que tienen lo bueno es que tratan de traer cosas que se estén vendiendo que estén un poco en tendencia y sobre todo con bastantes materiales y tienen talla M así que creo que esta tienda tiene para todos los gustos y colores puedes encontrar ropa que te gusta mucho en mi caso yo había ropa muy bonita otra que de repente no me pondría pero tiene variedad y tallas y luego chicas tenemos la tienda Adele saben que yo hablo mucho de Adele Adele también es en la galería ya, es en la galería la 13 hay en muchas galerías y lo bueno de este lugar es que las tallas no son una talla estándar chica las blusas quedan a chicas M incluso chicas L por lo que realmente comprar ahí es a gusto a mí me queda muy bien una blusa a otra amiga que puede ser una talla M también le queda bien y te vas bastante contenta porque los diseños son muy bonitos por cada diseño que tienen tienen un estampado diferente un color diferente y son diseños que están bastante en tendencia así que Adele es también una muy buena opción para conseguir ropa que pues no solamente quede a una chica estándar y bueno bellezas esas fueron las tiendas que yo encontré en las galerías a las que voy realmente me gustó muchísimo porque son tallas que me quedan a mí que soy una small como tallas que también le pueden quedar a otras personas que son M, que son L incluso XL o XXL es muy poco usual encontrar tallas en amarra y creo que estas tiendas acertaron mucho al hacerlo porque van un grupo o un público de personas que son en verdad casi la mayoría de la población que no encuentran ropa o no se siente cómoda necesariamente con una ropa estándar no te olvides de suscribirte al canal si eres nueva o nuevo y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video también no te olvides de seguirme en mis redes sociales tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter y ya saben que la interacción que más tengo con ustedes es en Instagram así que vayan por allá y bueno chicas nos vemos en el siguiente video Bye